Después de que Rafael González, integrante de Aarón y su grupo Ilusión, fuera detenido por presunto abuso sexual en contra de una menor, hija de su expareja, Tere Delgado, en la acordeonista apareció una presentación pública ofrecían en Zócalo Capitalino el pasado fin de semana. Y ahí habló con la prensa de cómo se encuentra su situación legal. Pues ya lo dijiste, estamos en proceso, ¿no? La verdad es que es lo único que les puedo decir. Con todo respeto, yo daré una conferencia, ya que se cierra esto. Les pido que ojalá y lo comprendan, porque son situaciones muy complicadas, son situaciones muy delicadas. Y les pido, no es que yo no quiera hablar, simplemente es que hay que darle el tiempo y es un proceso en el que estoy. Les agradezco. Aarón y su grupo Ilusión sigue adelante. Fue en noviembre del 2023 cuando Rafael González fue detenido y vinculado a proceso. Sin embargo, en diciembre pasado, fue puesto en libertad tras pagar una fianza. El músico actualmente enfrenta el proceso en libertad. Todas las cosas saldrán. Estamos en un proceso de mostrar todo, ¿no? ¿Crees la justicia? Yo lo único que les... Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que es bastante bien con lo que vamos. Yo creo que es la justicia la que está empezando. Lamentó el daño colateral que ha tenido que enfrentar tras esta dura acusación. Se dañó mucho mi familia, se dañó mucho todo el medio. Estoy muy agradecido con las oraciones de toda la gente. Creo que hoy me he dado cuenta realmente el valor que tengo hacia la gente. La gente me ayudó muchísimo, me apoyó bastante. Y pues te digo, yo me mantengo el margen. Estamos en un proceso. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Y para él fue doloroso haber pisado la cárcel. Simplemente lo que te puedo decir, no solo deseo a nadie, a nadie y ya. Pero estamos aquí, estoy afuera para llevar las cosas mucho mejor. Bueno, eso es algo que va... Es un asunto que está en proceso, ¿no? Todavía no sabe si es culpable o inocente. Y este señor tiene la presunción de inocencia, ¿no? No podemos culparlo de nada. No, no, no. Sin embargo, pues sí respetar el proceso porque también no puedes descalificar luego lo que ha dicho Tere, lo que sucedió con su hija. Y qué es lo que hizo Mariana Cevane, ¿no? Descalificar y no hay que darse tiempo y esperar. E incluso revictimizar. Ajá. Entonces sí hay que esperar, como dices, a que la autoridad diga. Correcto. Hay que ser muy respetuosos al respecto, ¿no? Exactamente. Oigan, pues fíjense que Visa Rap, Rao Alejandro, Parruco, John Michael, Anuel, Ivy Queen y muchos más forman parte del Festival Vibra Urbana en Miami. Les tengo noticias. Porque sale el sol, va a estar presente y van a poder ver todo, todo en el canal Twitch de Amazon News.